Uff man, empezamos el año 2021 con todo, vamos a hablar sobre el Left 4 Dead, que para muchos es uno de los mejores videojuegos de zombies que se hayan hecho, inclusive escucho gente que dice que es el mejor de todos. Y no es para menos, Left 4 Dead fue muy importante para muchas empresas. Pero bueno, como a la gente le encantó tanto la sección de la triste historia en el canal de Tracher, he decidido hacerla una sección oficial del canal. Así que sean bienvenidos a la triste historia de Left 4 Dead. Pero wow, si te quieres entrar entre los zombies, debes tener un buen equipo, así que andate con los miembros del canal. Muy bien, como ya saben, Valve ya era conocido en el tiempo antes de que saliera Left 4 Dead. O sea, no debemos olvidar joyas como Half-Life o inclusive Portal. Aunque el impacto de Left 4 Dead fue tan monstruoso que sigue inspirando a varios títulos de la actualidad. Uno de los mejores juegos, un inspirador en los juegos de zombies, de los más vendidos de todos los tiempos. Que a pesar de todos los años que tiene encima el juego, sigue siendo uno de los más jugados a día de hoy. Pero tío Tracher, si el juego era tan exitoso, ¿por qué nunca sale una tercera entrega? Para esta historia debemos remontarnos al año 2004, donde Valve estaría en busca de una nueva experiencia, una nueva historia, aprovechando su nuevo motor gráfico. Este nuevo motor recibía el nombre de Source Engine. Este motor fue utilizado para desarrollar dos juegos en su inicio, el Counter-Strike Source y Half-Life 2 en 2004. Estos dos títulos llevaron a nuevas ideas, o sea, tenemos un nuevo motor gráfico, una siguiente generación a nuestras puertas y muchas ideas. Solo nos quedaba llevarla a cabo. En 2005 se buscó varias ideas para poder aprovechar este motor gráfico. Lo que se llevó más importancia fue lógicamente Half-Life 2, Portal y Team Fortress 2. Pero aún así había un cuarto proyecto de Valve, que por alguna razón, al ser una nueva apuesta, tuvo menos importancia. De hecho, al tener menos importancia a este proyecto, se le dio el trabajo a un pequeño grupo de desarrolladores. Y a ver, la idea era simple, llevar a cabo un juego en primera persona donde nos enfrentaríamos a hordas de enemigos. Aquí nació un mod de Counter-Strike llamado Terror Strike. Pero como que no pegaban, o sea, hordas de enemigos, pero que a la vez esos fueran soldados, nah, no pegaba. Y ahí fue cuando nació la idea de los zombies, hordas de zombies contra el jugador. Pero no podría ser cualquier juego de zombies, tenía que ser de acción, que inspirara acción, terror y amor en el juego. O sea, no podían crear un Resident Evil, por ejemplo, ellos se especializaban en la jugabilidad de los títulos. De hecho, si te lo pones a pensar, los personajes de Left 4 Dead no tienen una buena historia. O sea, no hay trasfondo, simplemente estamos a un juego que fue un éxito en pura jugabilidad, gráficos y entretención. El juego tenía que ser como Terror Strike, pero con zombies. Fue tomando poco a poco la fuerza necesaria hasta que en 2008 al fin se estrenaría. Y como todos saben aquí, pues Left 4 Dead simplemente fue un éxito mundial. El ambiente de Left 4 Dead fue impresionante y logra someter al jugador en esas hordas de enemigos. Por ejemplo, en Resident Evil 4 solamente somos una persona y aunque vinieran hordas y hordas de enemigos, no llegaba a asustar al jugador. O sea, no nos daba esa sensación de terror y angustia que lograba Left 4 Dead. O sea, que importa que vengan 20 o 50 enemigos total, somos Leon, tenemos un huevo de armas, estamos cargados de munición, somos dioses en el juego. A diferencia de Left 4 Dead, que sí tienes esa sensación. Y a diferencia de Resident Evil 4, aquí somos un equipo de personas. El terror de no saber si te vas a encontrar un Hunter, un Boomer o un Tank, pues no tiene comparación. O cuando te encuentras a una Witch en la esquina y no sabes ni qué hacer. Eso no tiene comparación. O sea, la primera vez que te pillas a una Witch es como... El juego encantó tanto a Valve que compró el estudio para llevar oficialmente a Left 4 Dead a consolas. En este caso, para la Xbox 360. Esto salió el 18 de noviembre de 2008 y para Mac OS el 28 de octubre de 2008. En este tiempo, pues hubo un intento de Valve de convertir a este estudio pequeño en un estudio interno. Pero lamentablemente fracasaron, por lo que solamente Valve los contrataba para ciertos proyectos. Esos proyectos, por ejemplo, fue el Left 4 Dead 2 que se estrenó en el año 2009. Pero, ¿cómo que 2009? Si el primero había salido en 2008, me dirás. Además, si Starter Rock hizo el segundo juego siendo un grupo pequeño. ¿Eso quiere decir que solamente se demoraron 10 meses en hacerlo? La respuesta es que sí. Por si no sabías, y un dato muy curioso. Un pequeño equipo de desarrolladores lograron hacer Left 4 Dead 2 en tan solo 10 meses. Y es que, a ver, la segunda entrega no tiene nada de innovación. Jugarlo en esencia es lo mismo que el primero. Pero claro, esta segunda entrega estrenada el 22 de abril de 2009, pues más que innovar, tomaba la fórmula original y la llevaba al siguiente nivel. O sea, el juego original estaba muy bueno, pero aquí lo mejorarían al siguiente nivel. Hay mejores enemigos, mejores hordas, una mejor narrativa en el juego. Es decir, simplemente tomaron la fórmula y la mejoraron. El juego fue muy exitoso, vendió mucho más que el primero, dio mucha fama a Valve como al estudio y se convirtió en un estándar de juegos de zombies. E inclusive, a día de hoy, sigue inspirando a varios títulos en el mercado. Por ejemplo, en móviles tenemos a Death Tracker 2, que también le hemos hecho un video en el canal. Y la verdad es que estuvo muy interesante y se ve la inspiración de Left 4 Dead. Pero, si todo salió bien, ¿dónde está la tercera entrega? Pues bueno, el último trabajo de Left 4 Dead fue un DLC junto al estudio, ya hace más de 10 años. Y es que Valve, en vez de intentar comprar el estudio para ello, pues se quedaron con los derechos de Left 4 Dead. En ese momento, fue donde Valve se distanciaría del estudio. Es decir, en pleno año 2010, fue donde oficialmente Left 4 Dead murió. A día de hoy, pues el juego sigue siendo jugado por muchas personas en Steam. Los números hablan por sí solos. De hecho, en pleno año 2020, se estrenó un nuevo DLC para Left 4 Dead 2. Es decir, el juego sigue siendo beneficioso para la empresa. En cuanto al estudio, Turtle Rock, pues tomó su propio camino. En 2015, a manos de un equipo de tan solo 13 personas, sale a la luz un nuevo juego de ellos llamado Evolve. Este sería un juego muy interesante, muy bueno, de buenos gráficos, buenas mecánicas, que inclusive en 2016 tendría su propia secuela bastante buena. Y a ver, es un buen juego, pero no llegaba al nivel de Left 4 Dead. Inclusive, estos dos juegos están muertos de manera oficial. Sus servidores ya cerraron. Y aquí llegamos a las buenas noticias. Llegamos a 2019, donde Turtle Rock anunciaría que estaba trabajando en un nuevo juego, que sería un juego inspirado en Left 4 Dead llamado Back 4 Blood. Y hasta tan solo dos semanas que estoy haciendo este video, se presentó un gameplay realmente interesante. Y las críticas en internet están muy buenas. Aunque la comunidad de Left 4 Dead, pues está un tanto dividida. Una parte dice que va a ser un excelente juego, sin embargo, la otra mitad dice que va a ser un juego malo. Y a ver, creo que el nombre Back 4 Blood, pues no está, porque sí. O sea, los creadores del juego pusieron ese nombre para hacer referencia a Left 4 Dead. Lógicamente, los desarrolladores te están diciendo de manera indirecta que este va a ser la continuación de Left 4 Dead. Simplemente, como no tienen los derechos, pues lo llamaron de otra manera. La jugabilidad es muy similar a Left 4 Dead, pero no igual. Hay mucha gente diciendo que este va a ser un Left 4 Dead 2, pero con gráficos de ahora, y no le veo nada igual. Y a ver, creo que Left 4 Dead 3 no es un nombre adecuado para Back 4 Blood. Creo que este juego tiene muchas novedades muy interesantes. Y a ver, sí que es verdad que tiene la base de las hordas, de los zombies, de zombies especiales, que somos un equipo de 4 personas, pero hay mucho más. Y eso que solamente es la alfa, ni siquiera es una beta. Y bueno, este juego se va a estrenar el 22 de junio de 2021, si es que no se retrasa un poco más adelante. Lo poco que se ha visto me ha convencido mucho. Y como mencioné anteriormente, la comunidad está un tanto dividida. Por ejemplo, le critican que no han renovado mucho los estilos de personajes, ni que tampoco existen clases. ¿A qué se refiere esto? Que entre las 4 personas, pues hayan clases de personas que tengan metralletas, algunas personas que puedan tener técnicas de sanación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta jugabilidad de clases ya fue probado en otro título, Guerra Mundial Z. Sí, aquí sí que teníamos las clases, y la verdad es que fue un juego que fracasó totalmente. También se le ha criticado que los zombies especiales se parecen demasiado al Left 4 Dead, y esto es totalmente falso. La gente que afirma esas cosas ni siquiera se viola alfa. A cambio de esas clases, podremos equiparnos con cartas, que nos darán más daño, más vida, más velocidad, velocidad de recarga, etcétera, etcétera, etcétera. A día de hoy no se sabe cómo se consiguen estas cartas, simplemente se ve que se equipan al inicio de cada mapa, y esto nos darán un poquito de ventajas. Y bueno gente, yo creo que está de más decir que Left 4 Dead murió ya hace prácticamente unos 10 años atrás, así que no se hagan tanta esperanza de que vaya a salir un Left 4 Dead 3. Aunque recordemos que Val sigue teniendo los derechos de autor de Left 4 Dead, por lo cual, quién sabe si al ver a Back 4 Blood, pues se motivan en un futuro y salgan la tercera entrega, quién sabe, no sabemos nada del futuro. Lo que sí sabemos es que yo creo que Val sí que se equivocó en no sacar una tercera entrega, yo creo que hubiera sido muy interesante, hubiera sido muy vendida, porque todo el mundo la quería. Y eso que el público quería, pues Tartel Rock aprovechó esa situación, y aquí tenemos a Back 4 Blood, que espero que sea un juegazo, ya en su tiempo le haremos alguna reseña. En fin gente, espero les haya gustado este video, este tercer video de la triste historia, ya saben que tenemos el de The Attrager 2 y también del Real Racing 3. Espero seguir continuando con esta sección, y espero que les haya gustado también el primer video del año 2020. En fin cabros, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, en mi canal secundario, que también iremos subiendo bastante contenido este año, y nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete!